Estamos en Saraz hablando de nutrición, como siempre, como cada semana. Estamos con Romy, matrícula 7722. ¿Cómo estás Romy? Muy bien, Marian, ¿cómo andan chicas? Hola Romy. Estamos muy bien, estamos muy contentos. ¿De qué vamos a hablar hoy, Ro? Vamos a hablar de inmunidad y alimentación. Ajá, mira qué combinación. Bien, ¿cómo funciona esto? Es una asociación que se viene estudiando sobre todo el último tiempo, se ha mencionado después de la pandemia también, cómo la alimentación puede afectar nuestras defensas. Si bien la alimentación no cura enfermedades, puede ayudar a prevenir, ¿por qué? Porque hace que nuestro sistema inmunitario esté en óptimas condiciones, de la mejor manera posible para defendernos de ciertos ataques de microorganismos. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Me puso cara de no estoy entendiendo. No, 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 estoy en tema, me estoy concentrado. Si hay déficit de nutrientes, puede haber alguna infección recurrente o algún desequilibrio inmunitario. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con las proteínas que nos ayudan a formar anticuerpos, esos aminoácidos, son muy necesarios para que esa barrera que nos protege esté siempre en su máxima expresión, podríamos decir. Cada uno tiene sus defensas de cierta manera, ¿no? Para que estén bien aterres. Claro, viste que a veces dice que hay factores que influyen en la inmunidad, el estrés es uno y la alimentación es otro. Entonces, ¿qué alimentos no pueden faltar para que estemos sanos y evitemos las infecciones recurrentes? Ya tomo nota. A ver, para empezar, si yo te digo proteínas que son súper necesarias, ¿por qué? Porque lo que forman las proteínas son los aminoácidos, ¿sí? Es como si fueran varios ovillitos de lana juntos forman una proteína. Bueno, esas proteínas hacen que podamos formar los famosos anticuerpos, que son los que van a batallar cuando entra un bichito a nuestro organismo. Perfecto. ¿Qué alimentos con proteínas conocemos? Clara de huevo. Bien, bien, la mejor proteína. Carne de pollo, carne de pescado. Bien, y si te digo proteínas de origen vegetal, porque hay gente que no come carne. Lentejas. Bien. Ay, chicos, me llevé a marzo la materia. Qué horror. Nueces, frutos secos. Sí, también. Sí. Bien. Quinoa. También tiene proteínas. La soja. También. También tiene proteína. Ya noto todo. Entonces, ¿vieron que no es tan difícil? Si yo les digo vitamina B, ¿qué se les ocurre con vitamina B? La tengo, la tengo, la tengo. Carne, bien. Tomate. Sí, tomate sí, tomate sí. No es fuente, pero sí. Tiene, tiene. Ay, no sé cuál es la B. Ay, no sé, Santi. Las legumbres. Las legumbres. También. Muy bien. Santi conoce la línea B de subte, pero bueno. Sí. Carlos Gardel, Porredón. Malabia. Malabia. Fíjate que hasta ahora estamos diciendo todos alimentos que consumimos. Bueno, ¿cuál tiene fósforo? El pescado. Ah, lero, lero. Bien. Muy bien. Ella quería decir algún. Y tiene aceites esenciales. También. También. Muy bien. Omega 3. Algo. Omega 3. Bueno, el omega 3 también ayuda porque ayuda a disminuir un poco la inflamación. Bien. Que sucede cuando hay una infección, que es lo primero que sucede. ¿Qué tiene probióticos, por ejemplo? ¿El yogur? El yogur. Bien. Muy bien. Bien las alumnas. Muy bien. Bueno, los probióticos, los productos fermentados que contienen probióticos. No todos los yoguros. Algunos, algunos, es verdad, no todos. Los fermentados también que vienen con probióticos ayudan a mejorar la microbiota, nuestra flora intestinal que está muy vinculada al sistema inmunitario. Bueno, Romy, ya sabemos todo lo que hay que comer, las vitaminas que tiene cada alimento y cómo combinarlos. Ahora, ¿qué platos preparamos? Exacto. Bueno, a ver, díganme un plato preferido de ustedes. ¿Qué les gusta comer? El arroz con azafrán. Bueno, arroz con azafrán. Si nosotros le ponemos muchas verduritas, por ejemplo, le cortás morrón, cebolla, le podés poner un poquito de zanahoria, puerro también. Hacés como variedad de colores. Más el arroz, ¿sí? Y lo haces livianito y le ponés un poquito de aceite de oliva. Ahí tenés antioxidantes, tenés cereales, tenés proteínas de origen vegetal y tenés todos los antioxidantes que necesitas justamente para reforzar este sistema inmune. ¿Sabés qué le agrego yo, Juli? A ver. Unas arvejitas. Bien, también. ¿No te gustan? ¿Hay mezcladitas? Los hongos pueden sumar. Si le pones un huevo, también le das como esa fuerza que tiene la proteína de origen animal que es un poquito más completa que en este caso las del arroz. Pero ahí, en el arroz con un poquito de verdura, ya tenemos un plato perfecto para recuperar nuestras defensas. Y si de postre te comes un cítrico, que puede ser una naranja, una mandarina, ya está. Estás perfecto. Me encantó. Otro alimento. A ver, ¿qué se les ocurre? A mí me gusta, por ejemplo, el asado. Bueno, ¿con qué comes el asado? Y con las papas fritas. Y sí. Ay, bueno. Ah, bueno, pero le puedo sacar las papas fritas y le pongo otra cosa. Y si el asado comes vacío, por ejemplo, podés comer alguna tirita de asado, pero le agregas vacío y le pones un morrón con un huevito en la parrilla. Ah, mirá qué bueno. ¿Comprás o no comprás? Una papa al plomo. Pará, pará. ¿Por qué el huevito y el morrón? ¿Qué tienen eso? Porque así vamos a hacer, que como un poco menos frito, digamos, en este caso, las papas fritas no estarían ayudando a la inmune, no colaboran por todo lo que es, claro, el estrés oxidativo. No suma nada. No suma. Sí la carne, porque tiene proteínas y además el hierro también ayuda mucho con las defensas. Ese hierro va a estar bueno. Le sacamos un poco de grasa porque incorporamos vacío, que es un corte más magro, y algo de verdura que pueda estar en un asado. No te voy a decir, comete una ensalada de lechuga porque me sacás. Claro. Pero corriendo, pero el morróncito con el huevo es rico. Más tentador. Claro. ¿Qué tan buena, qué tan mala la morcilla? Sí, está bien la morcilla. Tiene grasa, pero mucho hierro y uno no come un montón de morcilla. No, no, es verdad. Pedacito. Entonces, claro, comes un pedacito y está bien. Y de postre, si vas a comer, no sé, se me ocurre helado, hacete helado con frutas. Agregale algunas frutas al helado y ahí mejoramos un poco. Una ensalada de frutas con helado. Exacto, ¿sí? Entonces, fíjate que son alimentos que nos gustan, que no tenemos que vivir a lechuga, tomate, y, no sé, y arroz. Comelo. Claro, y puré de calabaza y pollo hervido para estar sano. Claro. Ahora que se inaugura la temporada de guiso de lentejas, ¿qué le agregamos? Yo soy re fan. Guiso de lentejas siempre con un poquito de arroz. Bien. Para hacer complementación proteica, proteína completa. Perfecto. Y después, todas las verduras que quieras. Correcto. Las que tengas en casa, las de estación. Y si tenés carne que te sobró, no sé, hiciste un pollo, te quedó un pedacito de asado del fin de semana, se lo corta, va todo en el guiso. Es una comida que acepta que pongamos todo lo que va quedando en la heladera. Si te quedó, no sé, algún huevito por ahí, incluso puede ser algún pedacito de manzana también que queda rico. El cerdo va, porque si te quedó un pedazo de cerdo también puede ir. Cortáselo chiquito y va todo en el guiso. Y queda rico. Si vos lo dejas, le pones salsa de tomate y lo dejas un tiempo que tome sabor y lo vas probando y le pones onda. A la comida hay que ponerle amor, dedicación y onda. Y eso también ayuda a las defensas. Me van a matar porque digo esto, pero bueno. Está clarísimo. Romy, semana que viene seguimos hablando de nutrición, como siempre se la hace. Sí, por supuesto. Y voy a tener un tema re importante, pero no se los voy a adelantar, chicos. Me encantó. Porque ya me tengo que ir. Que sea sorpresa. Bueno, gracias, Romy. Un beso. Gracias. 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 Gracias.